Para nosotros todos los partidos son importantes, tenemos que sumar a tres, no va a ser nada fácil, va a ser un partido importante para nosotros, enfrentar al superlíder, sabemos perfectamente que ahí más o menos vamos a ver de qué estamos hechos, no tengo ninguna duda de que mis jugadores van a dejar todo, van a ir a entregarse, van a ir a hacer un buen partido. Un estadio difícil, un estadio que no es nada fácil, pero creo que Puebla ya tenemos lo que veníamos buscando nosotros, un equipo ordenado, un equipo que sabe a qué juega.